Vamos a, la semana pasada nos quedamos a mediados del versículo 23 y ahí donde vamos a empezar a leer Capítulo 10, versículo 23, la segunda parte Si nos ponemos de pie, por favor Y vamos a leer hasta el, hasta el final del capítulo 10 esta mañana ¿Ya está ahí? Hechos La segunda parte donde dice aquí Ok Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope Y al otro día, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos Cuando Pedro entonces salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre común, llame común o inmundo Por lo cual al ser llamado vine a sin replicar, así que pregunto ¿Por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo Hace cuatro días que a esta hora yo estaba en ayunas Y a la hora novena mientras oraba en mi casa Y vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente Y dijo Cornelio tu oración ha sido oída y tus lismosnas han sido recordadas delante de Dios Envía pues a Jope y a Haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro El cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar Y cuando llegue él te hablará Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios te ha mandado Entonces Pedro abriendo la boca dijo En verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas Sino que toda nación se agrada de que le teme y hace justicia Dios envió mensajes a los hijos de Israel Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo Este es Señor de todos Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo que predicó Juan Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea Y en Jerusalén a quien mataron colgándole de un madero A este levantó Dios al tercer día E hizo que se manifieste Maniféstase No a todo el pueblo Sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano A nosotros que comimos y bebimos con él Después de que resucitó de los muertos Y nos mandó que predicásemos al pueblo Y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos De este dan testimonio todos los profetas Que todos los que en él creyeran Recibirán perdón de pecados por su nombre Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras del Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Se quedaron atónitos De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios Entonces respondió Pedro ¿Puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo También como nosotros Y mandó bautizándoles en el Bautizarles en el nombre del Señor Jesús Entonces le rogaron que se quedase por algunos días Padre gracias de nuevo Señor porque tú eres bueno Tú eres un Dios Señor de un gran amor y misericordia Y que tú has dispuesto Señor Tú por el sacrificio de tu Hijo Tú has mandado que Él sea el sacrificio Para toda persona que clame a su nombre Y que sean salvos a través de Él Es lo que vemos aquí en este pasaje Pero darnos sabiduría Señor Darnos entendimiento, más entendimiento Para poder aplicar este pasaje en nuestras vidas Y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Pueden sentar Aquí en este capítulo continuamos de nuevo con lo que Dios estaba haciendo en su iglesia Cuando estaba remelando el misterio que Pablo habla Del cual habla Pablo en Efesios Donde dice que Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio Entonces aquí luego continuamos Y este misterio se revela más Cuando al final viene el Espíritu Santo sobre los gentiles Tal como Dios lo había propuesto desde un principio Los judíos en Efesios Pablo también dice que Él, Jesús Unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo Por medio de su muerte En la cruz Derribando el muro El muro De la hostilidad Que los separaba Recuerdo Desde antes estaban los judíos y los gentiles Y había una gran separación Porque Los gentiles no se podían ver unos a otros ¿Verdad? ¿Recuerdan el sábado? No, el domingo pasado tuvimos un convivio aquí Y hice la observación de que De este lado estaban los americanos Y de aquel lado estábamos los mexicanos Y dije ¿Qué no oyeron el mensaje de que Dios ya derribó ese muro? No había una pared Pero estaba separación ¿Verdad? Hasta que Greg, uno de los americanos Fue y se sentó ahí con Gilberto Y empezó a hablar ahí Pero esto es De que Dios En Dios no hay diferencia Ya no hay judío ni griego Todos somos unos en Cristo Y ese es el mensaje Eso es lo que vemos aquí De lo que está sucediendo En este pasaje Finalmente Viene el Espíritu Santo Sobre los gentiles Tal como había caído En los judíos Pentecostés Y por eso es que le llaman El Pentecostés de los gentiles Recuerden en Hecho 2 Capítulo 2 Cuando vino el Espíritu Santo Sobre los judíos Y ahí se formó la iglesia Entonces aquí es lo que vemos aquí El Pentecostés de los judíos Tres puntos El primero aquí La explicación Continúa la explicación De la visión Que Pedro había tenido Y también de Cornelio Dice Al siguiente día De nuevo el 23 Y se levantándose Se fue con ellos Y le acompañaron Algunos de los hermanos De Jope Recuerdan vino Vinieron los hombres De Cornelio Le avisaron Quien lo había mandado Y aquí es cuando vemos Que Pedro se levantó Y fue con ellos A Cesárea A mirar a Cornelio En el capítulo 11 De versículo 12 Dice que Fueron conmigo Estos seis hermanos Entonces No nomás solo fue Pedro Sino también Otros seis judíos hermanos Con él A la casa de Cornelio Y eso va a ser importante Porque Lo que va a suceder aquí Cuando el Espíritu Santo viene Es algo increíble Algo que los judíos Jamás pensaban Que iba a pasar Entonces Estos seis testigos Hermanos judíos Van a ser testigos De que en realidad Eso fue lo que pasó Algo increíble Que ningún judío Pensaba que Que podía suceder Dice versículo 24 Al otro día Entraron en Cesárea Y Cornelio Los estaba esperando Habiendo convocado A sus parientes Y amigos Más íntimos Nota ahí Lo que está pasando Dice al otro día Al otro día Dos días O sea que eran Como treinta millas De Jope A Cesárea Como treinta millas Casi dos días Caminando Ahí despacio Más o menos Pero nota Pedro oye Y va y obedece Aún así Que le toma dos días Para hacer Que esa fuera Nuestra actitud También De que cuando Dios Te llamara a mí O a ti O a hacer algo Quisiéramos Quisiéramos un esfuerzo Él les iba a hablar Algo referente A Dios Y de nuevo Fue y invitó A sus familias Y a sus amigos Que esa fuera La misma actitud Que tú y yo Tuviéramos De que supiéramos ¿Sabes qué? Hoy va a haber un estudio En mi casa O ven para que oigas El estudio Porque Dios Nos quiere hablar A través de su palabra Así debería ser También nuestra actitud ¿Verdad? De que De invitar A tu familia Invitar a tus amigos Ven a la iglesia Espera Porque Dios Quiere hablarte A través de su palabra Eso es lo que Cornelio estaba haciendo Dice Versículo 25 Cuando Pedro salió Cornelio Cuando Cuando Pedro Entró Entró Dice Cuando Pedro Entró Salió Cornelio A recibirle Y postrándose A sus pies Adoró Mas Pedro Le levantó Diciendo Levántate Pues yo mismo También soy hombre Era una manera De honrar A una persona De inclinarse Más o menos En las culturas Se practica Todavía algo así ¿Verdad? Se me da que los japoneses Y no sé quién más Pero practican Algo similar así Pero aquí Cornelio hizo más Que 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 Recibir Se estaba postrando Para adorarle Para adorarle a Pedro Y Pedro dice No, no No hagas eso Yo también soy hombre Así como tú Yo no merezco la adoración De nuevo Nota la actitud De Pedro La actitud De Pedro Que él sabe Él no merece La adoración Porque solamente Dios merece Nuestra adoración ¿Verdad? Solamente Nos inclinamos Delante de él Solamente él Y digo eso Y digo eso Porque de nuevo Y lo digo claramente El Papa En la iglesia católica Él recibe adoración De las personas Lo han visto Como las personas Se le apostan Y le besan A un inclusive Se le arrodillan Y le besan La mano Como un Dios ¿Verdad? Y él lo recibe Lo recibe abiertamente Recibe la adoración Y esa adoración Nomás le pertenece A Jesucristo A Dios Solamente a él Tú y yo No debemos Inclinarnos Delante de ningún hombre Y esto vemos Lo está recibiendo La adoración ¿Por qué no? Dice ¿Sabes qué? O sea Tener esa misma actitud De Pedro De que si Pedro siendo Uno de los doce apóstoles Él no recibe La adoración ¿Pero qué sí hace? Él es un hombre humilde Dice ¿Sabes qué? No te postres Delante de mí Yo soy tan solo Un hombre De nuevo No hay nadie Ninguna persona Ningún pastor Ningún líder religioso Que merece La adoración Cuando Cristo Recibió la adoración Del pueblo ¿Por qué? Porque comprobaba Que él es Dios Y por eso fue Que él recibió La adoración Porque solamente Él merece Dice Versículo 27 Dice Y hablando Con él Entró y halló Muchos Que se habían reunido A nuevo Cornelio Los invitó Sus amigos Sus familias Vengan Va a venir Pedro No sabía exactamente Los que les iba a decir Pero ¿qué? De que Muchos fueron A reunirse Ahí a la casa De Cornelio Ahora Simplemente Ahora No lo dice Claramente Pero ¿por qué Piensas tú Que fueron A la casa De Cornelio Su familia Ya estaban ahí Claro Pero sus amigos ¿Por qué irían A la casa De Cornelio A la invitación? Una idea Simplemente una idea Tú y yo Como cristianos ¿Verdad? Tú y yo Como cristianos Debería ser algo Alguna diferencia Entre nosotros Y las personas Que no son creyentes Debería Esa atracción Que digas ¿Sabes qué? Yo quiero entender ¿Por qué Enedina? ¿Por qué Norma? ¿Por qué ustedes Son diferentes A mí? ¿Me entiendes? Y que esa sea La atracción De querer aprender ¿Qué es lo que te hace A mí A ti diferente? Porque debería De ver una diferencia ¿Me entiendes? No es que Como lo digo muchas veces No es que somos mejores Que otras personas Pero tú y yo Tenemos a Cristo En nuestras vidas Y Él Debería hacer Una diferencia En tu vida Ahora déjame hacerte Una pregunta ¿Hace Jesús Una diferencia En tu vida? Tienes Tú tienes a Cristo Tú tienes el Espíritu Santo En ti Dentro de ti Él hace Una diferencia En ti Y otros Lo pueden ver Pueden ver a Cristo En ti Lo pueden ver Mayormente Practicas ¿Qué? ¿Cuál es el fruto Del Espíritu Santo Principal? ¿Cuál es? Es el amor El amor ¿Tienes tú ese amor? ¿Tienes el amor Para otros? Aunque sean diferentes Que tú Aunque sean de diferentes Creencias que tú ¿Tienes ese amor Para ellos? ¿Tienes la paz Que Cristo da? ¿Tienes el gozo Que viene a través Del Espíritu Santo? ¿Tienes esas cosas? Ahora de nuevo Todos somos Pecadores ¿Verdad? Somos pecadores Pero de nuevo Eso El Espíritu Santo Está en ti Y debe De producirte En ti Esas cosas Que vean Las personas Que somos diferentes Que cuando tú Les digas ¿Sabes qué? Ven a mí Déjame platicarte Que ellos digan Ok, sí, claro Quiero saber eso Quiero saber ¿Qué es lo que? ¿Por qué tú eres Diferente que mí? Dice Y les dijo Versículo 28 Y les dijo Vosotros sabéis Cuán abominable Es para un varón judío Juntarse O acercarse A un extranjero Déjenme Parafrasear Lo que dice aquí Pedro Lo que está diciendo Dice Ustedes bien saben Lo que está diciendo Aquí dice Que yo no debería De juntarme con ustedes Yo soy judío Ustedes son gentiles ¿Y cómo consideraban Los gentiles Los judíos A los gentiles? Como perros sucios Así ¿Me entiendes? Y le está diciendo Ahí básicamente Dice Yo no debería Estar aquí Con ustedes Porque ustedes Son como quien dice Yo soy judío Escogido de la nación De Israel ¿Verdad? Escogido por Dios Ustedes no Y eso para mí Yo diría Si alguien te dijera A ti eso a ti ¿Cómo lo tomarías? Como un insulto ¿No? Como un insulto ¿Cómo de que tú No debías ¿Cómo? ¿Qué piensas que tú eres? ¿Verdad? Claramente ¿No? Pero no O sea Pedro le está diciendo La verdad Él no debería estar ahí O sea Anteriormente Hasta cuando Aquí recibió la visión De que Dice Lo que Dios ha hecho Purificado Tú no llames común Dice Pero a mí Dicen Y ahí está Dicen El dienso El dienso ¿Verdad? De los animales Eso principalmente No era De que Ya podía comer Esos animales Aunque es parte De la revelación Era ¿Cuál era lo principal? De que ya Los judíos Los gentiles Iban a ser Igual que Que los judíos Que no iba a haber Ninguna separación Y por eso es que Pedro dice No debería estar aquí Con ustedes Ustedes son gentiles Yo soy judío Pero Dios ya Me ha revelado Que eso De nuevo Que puedo estar aquí Porque él está Haciendo una obra En todo el pueblo En toda la nación No sé si ustedes Recuerden Los principios De Calvary Chapel No de Calvary Chapel Furios Pero de Capilla Calvary Ustedes saben Cómo comenzó Las iglesias De Calvary De Furios Digo de Furios De Costa Mesa ¿Saben cómo es La historia? Quizá algún día Era el movimiento En los sesentas En los sesentas Cuando los hippies ¿Ustedes saben Cuáles son los hippies? ¿Cómo se llaman los hippies? Los de hippies Los de greña larga Aquí no veo Ningún hippie ¿Usted era hippie? Sí, perdón Un tiempito Un tiempito Ya se le quitó El tiempito Pero esos eran ¿Verdad? Cuando empezaron A venir los hippies A Costa Mesa ¿Verdad? Los líderes De Costa Mesa No los querían ahí Los consideraban sucios Porque en verdad Sí, estaban sucios ¿Verdad? Descalzos En guaraches Y greñudos Y todos Pues así Como homeless Entraban ahí Y no quería Que entraba Porque de nuevo Iban a encocinar La alfombra Y más la esposa Y más la esposa De Chuck Smith Fue la que le dijo ¿Sabes qué? Digo Dios los está llamando aquí Y si tú tienes que hacer Diciéndole a Chuck Smith Dice Tienes que hacer algo Para que vengan Y que no los rechacen Y cuando los líderes Dicen Van a encocinar La alfombra ¿Qué dijo Chuck Smith? Dijo Pues quitamos la alfombra Y así fue como empezó Calvary Chapel Cuando recibieron A los hippies Ya no eran considerados Como hombres sucios ¿Me entiendes? Paganos Sino porque Dios De nuevo hizo la obra A través de estos hombres Dice versículo 29 Por lo cual Al ser llamado Vine sin replicar Así que pregunto ¿Por qué causa Me habéis hecho venir? Ahora Pablo Pedro dice Cuando me llamó Dios Inmediatamente Voy a decir ¿Es cierto eso? No ¿Qué dijo Pablo Pedro Cuando le dijo El Espíritu ¿Qué dijo? Dijo No señor ¿Verdad? No señor O sea No inmediatamente No obedeció Pero después De que se le reveló Que dijo Él sí obedeció ¿Verdad? O sea No fue inmediatamente Y esto es Esto es Cuando Dios Te llama Si tú piensas Que Dios Te llama a algo ¿Verdad? Y no está clara Ese llamado Para hacer ciertas cosas Dios No No tiene nada O sea No se ofende Porque tú le preguntas Algo ¿Me entiendes? Si él te llama Y no está seguro Que es Dios En verdad Pregúntale a Dios Dios La Biblia dice Que si necesita sabiduría Dios te da sabiduría Para entender ¿Verdad? Pregúntale a Dios A Dios no le ofendes Con preguntarle Si en verdad No comprendes Lo que te está llamando Pero lo que Dios No le gusta ¿Qué es lo que no le gusta? Es la desobediencia Esto no le gusta Y a cuál padre Le gusta la desobediencia De nuestros hijos A nadie En verdad no nos gusta Si no entiendes Si Dios te piensa Que estás llamando Pregúntale Señor ¿Eres tú en verdad Que me estás llamando? Y si te dices Sí de alguna manera O otra Entonces tenemos Que obedecer ¿No es cierto? Porque Dios Quiere nuestra obediencia Así como Pedro Dijo Oh inmediatamente No era cierto Pero desobedeciste Pero de nuevo Después que Dios Le reveló Sí obedeció Dice versículo 30 Entonces Cornelio dijo Hace cuatro días Que a esta hora Yo estaba en ayunas Y a la hora novena Mientras oraba en mi casa Vi que se puso Delante de mí Un varón Con vestido Resplandeciente Y dijo Cornelio Tu oración Ha sido oída Y tus limosnas Han sido recordadas Delante de Dios Envía pues A Jope Y haz venir a Simón El que tiene Por sobrenombre Pedro El cual mora En casa de Simón Un curtidor Junto al mar Y cuando llegue Cuando llegue Él te hablará Así que luego Envíe Envíe por ti Y tú has hecho Bien en venir Ahora pues Todos nosotros Estamos aquí En la presencia De Dios Para oír Todo lo que Dios Te ha mandado ¿Qué es lo que está Haciendo Cornelio? Simplemente le está Repitiendo ¿Verdad? La visión De el ángel Que Dios Le había dado A través del ángel Y está orando Y el ángel Le dice Manda Ya tus oraciones Dios las oyó Manda por Pedro Y él te va a decir Te va a enseñar Ciertas cosas aquí Ahora de nuevo Cornelio Cornelio Era un hombre Piadoso ¿Recuerdan? Era un hombre De Dios Pero aunque Él no conocía Al Dios verdadero Aún todavía No lo conocían Dios sabe Él sabía exactamente Lo que Cornelio necesitaba Y él le dice Tus oraciones Han sido contestadas Imagínate Un hombre Como Cornelio En Roma Cesárea Roma ¿Verdad? Paganos Todos paganos Muchos dioses Los romanos Y él está orando Ahí A Cornelio Exactamente No sabemos Su oración Pero tiene que ver Algo con el Dios Oceanismo O cosas así Quizá tú hiciste Esa oración Señor Si tú eres real Si en verdad Existes tú Si en verdad Existe Revelate 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 A mí O sea Revelate 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 ¿Me entiendes? O sea Si en verdad Eres real Si en verdad Existe Señor Dice Revelate a mí ¿Me entiendes? Dame esa verdad De conocimiento Y de nuevo Esa oración Si es sincera Dios te va a revelar A ti Si viene con un Corazón sincero Que tú quieras Conocer a Dios Y aquí vemos El resultado Que viene Que viene Que viene A Cornelio ¿Me entiendes? Él estaba orando Orando Y Dios le contesta ¿Me entiendes? Entonces de nuevo Cuando es como Dios Nos contesta ¿Cómo es cuando Dios Nos habla? Es a través de la oración A través de su palabra ¿Me entiendes? Porque ¿Qué es la oración? ¿Qué es la oración? La oración es simplemente ¿Qué? El estar en comunicación Con Dios Eso es lo que es una oración Y muchas veces No lo hacemos No oramos Y algo tan sencillo Es sencillo orar ¿No? Estás en tu casa Onde estés No importa A la hora que estés No importa Lo que estés haciendo Un grundo tiempo Simplemente es Platicar con Dios Platicar con Él Esa es la oración Y eso es principalmente Nosotros que Que no nos comunicamos Con Él Pero nota Nota lo que dice ahí Al final del versículo 33 Dice Ahora pues Todos nosotros Estamos aquí En la presencia De Dios Cornelio ¿Verdad? Diciéndole a Pedro Dice Para oír Lo que Dios Te ha mandado ¿Para qué estaban ahí? Para oír Las palabras Que Dios Le había dado A Pedro Que dijera ¿Verdad? Es para eso Estaban ahí Parte del mensaje Déjame ponértelo así ¿Por qué estás tú Aquí en la iglesia? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué vienes A la iglesia? ¿Por qué? Ojalá sea más Que para comer donas O eso ¿Para qué vienes A la iglesia? ¿Para qué? Yo espero Que tu respuesta sea Porque quiero Ver, entender Lo que Dios Tiene para mí A través de su palabra Ojalá esa sea La principal razón Que tú estás Aquí Quiero entender Quiero conocer A Dios A través de su palabra ¿Me entiendes? Porque dice aquí Dice para que Dice para oír Lo que Dios Te ha mandado El mensaje De Pedro El mensaje De la iglesia De todas las iglesias No es para que tú Oigas simplemente Nomás Solamente Nomás De que Dios Te ama Y que tiene un plan Para ti O que Dios Tiene Quiere que tú Seas rica Y de buena salud Ese no es el mensaje De Dios Es parte del mensaje De Dios Y podemos comunicar Ese mensaje Pero el mensaje De Dios Principalmente Es que lo que Dios Te ha mandado Lo que Dios Te ha mandado Yo no creo Que ustedes Están aquí Para oír Mis opiniones Sobre la Biblia ¿Verdad? No creo que estén aquí Para oír Mi filosofía Para oír Como que pienso yo De la política ¿Verdad? No creo que estén aquí Para eso Ojalá de nuevo Que estén aquí Para oír Lo que Dios Quiere revelarnos A través de su palabra Ahora Si quieren conocer Mi opinión En ciertas cosas Mi filosofía Si quieren Invítenme a su casa A comer Y les hablo De mi Pero aquí Lo que yo voy a hacer Principalmente Es decirles Lo que Dios Me ha mandado A decirles Y eso es Enseñar la palabra De Dios Principalmente Enseñar la palabra De Dios No para hablar De otras cosas ¿Verdad? Pablo Pedro dijo Cuando Cristo Las últimas palabras Una de las últimas palabras Ya después Que lo restauró ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Dijo Pedro dijo Apacienta mis ovejas Y después ¿Qué le dijo? Pedro dijo Alimenta 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 Mis ovejas ¿Qué le estaba diciendo? Pedro Quiero que le enseñes Mi palabra A mis ovejas A mi iglesia Y de nuevo Esa es la razón Principal De la iglesia De enseñar La palabra ¿Cuántas iglesias? Iglesias Y no sé cuántas Pero hay muchas iglesias ¿Verdad? Que lo principal No es enseñar la palabra Lo principal Es hacer muchas otras cosas ¿Verdad? Muchas otras cosas Y al final Pasan tiempo Quizás 10 15 minutos En la palabra No más Pero todo Lo demás Es extra Extra Y lo principal De nuevo Debería ser ¿Qué? Enseñar La palabra De Dios Porque Para eso Estamos aquí Para oír Lo que Dios Tiene para nosotros ¿Qué es la proclamación? ¿Verdad? Del evangelio Versículo 24 Dice Entonces Pedro Abriendo la boca Dijo En verdad Comprendo Que Dios No hace Acepción De personas ¿Qué es lo que dice Pedro? Ya estoy entendiendo Ya entiendo Que no somos diferentes Ni tú ni yo Yo Ni con ustedes Yo soy judío ¿Es cierto? Ustedes son gentiles Pero para Dios Todos somos iguales Quizás Pedro Se le viene a la mente A la mente Cuando Jesús Les dijo En Juan Que les dijo A sus discípulos Dicen Tengo otras ovejas Que no son de este redil Dice Aquellas también Debo traer Y oirán mi voz Y habrá un rebaño Y un pastor ¿Qué está diciendo ahí? Dijo Otras No nomás ustedes Los judíos Tengo a otros Los gentiles Que también van a ser parte De este rebaño De esta iglesia Y también a ellos Los voy a traer aquí A mi iglesia Eso era Eso era Exactamente Lo que El cumplimiento De la visión O sea La explicación De la visión ¿Verdad? Eso era De que Dios Estaba trayendo A los gentiles Junto con los judíos Para formar Una sola iglesia Y Pedro reconoce El amor de Dios Está reconociendo El amor de Dios Tan grande Que es el amor de Dios Él sabía Pedro sabía Que Jesús Que Jesús Lo amaba Pedro sabía Que Dios Lo amaba Porque él era Parte de los escogidos ¿Verdad? Él era judío Pero sabes También que sabía Pedro Que estaba comprendiendo Que Dios Amó a ellos A ellos A los judíos A los doce De esa misma manera Dios nos ama A nosotros ¿Y cómo lo puedo saber? Porque Dios murió ¿Por quién? Por todos en la cruz Y ahí fue donde se demostró Su más grande amor En la cruz Y no nomás por ellos Sino también Por ti Y por mí Que somos gentiles Dice Sino que en toda nación Dice Se agrada del que le teme Y hace justicia Esa palabra teme No es como miedo Sino simplemente Que lo revera Que Revera 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 Reverar 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 Se revera Reverar Que lo Adora Que eso es No es miedo Sino Que tienes Que lo adoras Que tienes reverencia Pero bueno Los judíos Ellos pensaban Nosotros vamos a entrar al reino Y los gentiles no Porque somos escogidos Y que en una En una En una enseñanza Jesús les dijo A los A los líderes religiosos Les dijo ¿Sabes qué? Dijo Dijo Los cobradores de impuestos Las prostitutas Dijo Las prostitutas Dice Ellos van a entrar al cielo Al reino Antes que ustedes ¿Por qué? Porque los judíos ¿En qué confiaban Para entrar al cielo? En sus obras ¿Verdad? En su religión En que eran escogidos De Dios Dice Pero eso De esa manera Nadie entra al cielo Y porque ustedes Están confiando En sus obras Dice Se van a quedar afuera Y los cobradores De impuestos Impuestos Los prostitutas Los gentiles Ellos van a entrar Antes que ustedes Recuerdan los judíos Cuando Jesús Les está hablando Y le dice Nosotros somos ¿Qué? Somos descendientes De Abraham ¿Recuerdan? Porque ellos Dependían de su linaje Somos descendientes De Abraham ¿Quién crees Que eres tú? Diciéndole a Jesucristo Y Jesús Y Jesús le dice Si ustedes Fueran Hijos de Abraham Digo Supieran ¿Quién soy yo? ¿Verdad? ¿Pero qué les digo? Digo Pero ustedes Son de su padre ¿Quién? El diablo El diablo Ustedes son De su padre El diablo Porque si en verdad Fueran del linaje De Abraham Supieran ¿Quién soy yo? Y me hubieran recibido Hablando del linaje Me encontré esta historia No sé si sea cierta Pero se las voy a Comunicar aquí Dice Hay una historia Sobre un banco De Chicago Que una vez Pidió una carta De recomendación Sobre un joven De Boston Vivía en Boston Que estaba siendo Considerado Para un empleo Y la compañía De Boston Investment House Dice No pudo No pudo decir Lo suficiente Bueno sobre el joven Su padre Escribieron Era un O sea Diferentes familias Importantes Su madre Era un Más atrás Su linaje Incluía A los A los Y a otros Miembros De las familias Más importantes De Boston En otras palabras Este hombre Joven Tenía un linaje Increíble ¿Verdad? Es la recomendación Dice Su recomendación Fue dada Sin ninguna duda Varios días después El Banco de Chicago Envió una nota Diciendo Que la información Que se le había Proporcionado Era totalmente Inadecuada Dice No estamos Contemplando Utilizar al joven Con fines de reproducción Sino solo Para trabajo O sea Que le estaban Diciendo Oh si tiene Un linaje Increíble Viene De esta familia Y de esta familia Dice ¿Eso qué importa? Dice No queremos No lo vamos a reproducir ¿Verdad? ¿Qué tan buen Trabajador es? Y así es como De nuevo Los judíos Estaban ahí Nosotros Somos los escogidos Ustedes no lo son Y aquí El plan de salvación Para Dios Todo el tiempo El plan de salvación Ha sido para quien? Como Romanos dice Todo aquel Todo aquel Que invocare El nombre del Señor Será salvo Todo Toda persona Que venga al conocimiento En verdadero De quien es Jesucristo Ellos van a ser salvos Que vengan a través Del arrepentimiento ¿Verdad? Que vengan a reconocer Porque de nuevo Como es de la mayoría La mayoría de las personas De todas las personas Que tengan religión O sin religión Que simplemente Ellos piensan Que como se van al cielo Como es que se van al cielo ¿Cómo? Con buenas obras ¿No? Buenas obras Haciendo X Cosas religiosas Yendo a la iglesia O no sé qué más Y así Pero como es que Dios Ve nuestras buenas obras Cuando las estamos haciendo Para justificarnos Delante de Él ¿Cómo las ve? Nuestras buenas obras ¿Cómo las ve? Dice Isaías ¿Cómo? Como trapos De inmundicia Y vayan a ver Esta palabra de inmundicia ¿A qué se refiere ahí? No los quiero Pero trapos sucios Básicamente Son unos trapos sucios Cuando una persona Quiere justificarse Delante de Dios Por buenas obras Dios dice Me da asco Lo que estás haciendo Esas cosas buenas Que lo estás haciendo Y se me dan asco Son trapos Cochinos Basura Que no Que no las puedo ver Y de nuevo Porque Dios nunca Él Él proveyó Una manera ¿Verdad? A través del sacrificio Del Señor Nada que tú y yo Puedamos hacer Para 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 ganarnos Ser justos Delante de Dios De nuevo Todos son invitados La salvación Está accesible Para todas las personas Pero no todas las personas Van a Van a ser salvas Hay Porque personas Que ven ese versículo Y lo leen Y piensan Que Que en el final Todas las personas Van a ser salvas Todas van a ser salvas Porque Dios Es un Dios de amor Eso no es cierto La salvación Está disponible Para todos Pero no todos Van a ser salvos Por ejemplo Si yo los invito A mi casa ¿Verdad? Van a mi casa Llegan a la puerta Tocan el timbre Y si van Fijan Está una Que dice Bienvenidos ¿Verdad? ¿Verdad? Está ahí Pero todos ya están Fuera de mi casa ¿No? Hasta que yo abra La puerta Y ustedes Entren por la puerta ¿No? Y entonces Están dentro De mi casa De una manera Similar Es la salvación La salvación Está disponible Para Dios Nos invita Todo lo que quiera venir Que vengan los arrepentimientos Todos ¿Verdad? Pero Debemos de entrar ¿Por quién? Por la puerta Jesús dijo Yo soy la puerta ¿Verdad? Yo soy la puerta No dijo Soy una puerta Yo soy la única puerta Toda persona Que quiera ser salva ¿Entramos por quién? A través De Cristo Del sacrificio Que él hizo ¿Me entiendes? Entonces La salvación Dios quiere Ese es su corazón Dios quiere Que todos sean salvos Pero de nuevo No todos van a ser salvos Porque no quieren Venir al arrepentimiento Dice el 36 Dios envió mensaje A los hijos De Israel Anunciando El evangelio De la paz Medio de Jesucristo Este es Señor De todos Y aquí el mensaje ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? Ahí nos dice El evangelio El evangelio Ahí está El evangelio De la paz ¿Por qué El evangelio De la paz? Porque antes De Cristo ¿Cómo éramos tú y yo? ¿Qué éramos de Dios? Con Dios ¿Cómo éramos? Enemigos Enemigos De Dios Pablo dice En Romanos Dice que Justificados Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Entonces tú y yo Enemigos de Dios ¿Qué merecíamos? La ira Y la juicia De Dios Pero a través De Cristo ¿Qué vino Él a hacer? A reconciliarnos A formar Esa paz Y ahora tú y yo Podemos tener Esa relación Con Dios Pero es a través De Él El sacrificio Que Él hizo Por ti Y por mí Dice vosotros Vosotros sabéis Lo que se divulgó Por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo Que predicó Juan ¿Cuál fue el bautismo De Juan? ¿Cuál era? ¿A qué era? ¿Ah? ¿En agua para qué? Para arrepentimiento ¿Verdad? Dice yo los bautizo En agua para arrepentimiento Ese era el mensaje De Juan Y Pablo Digo aquí Pedro dice Dice ustedes saben Lo que se divulgó Dice por toda Judea Comenzando desde Galilea Después del bautismo De Juan Entonces de nuevo Dice el mensaje El mensaje Comenzó El evangelio Comenzó con Juan Que es el arrepentimiento Y aquí Pedro Les va a hablar De eso Del arrepentimiento Porque ese es parte Del mensaje ¿Cuál es el mensaje? El evangelio Y eso es parte Del mensaje Dice Pedro Dice versículo 38 Como Dios ungió Con el Espíritu Santo Y con poder A Jesús de Nazaret Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él De nuevo Empezó ¿Desde cuándo? El mensaje de Juan Y después Cuando Jesús Fue bautizado por Juan ¿Qué pasó? Se abrieron los cielos Vino el Espíritu Santo En forma de una paloma Y ahí es cuando Cris Dios Padre Proclamó a él El Mesías Lo ungió ¿Verdad? Para ir Por toda Galilea Todo Nazaret A proclamar ¿Qué? El mensaje Del evangelio Y esto que Pedro Le está diciendo Dice ahí está Ahí está Dice para Y sanando Dice Y como este Anduvo haciendo bienes Y sanando A todos los oprimidos Por el diablo Porque Dios Estaba con él Nota ahí Lo que dice Que es oprimidos Por el diablo ¿Verdad? Oprimir Tú sabes que como cristianos No podemos ser poseídos Por el diablo Como cristianos Pero sí podemos ser Oprimidos por el diablo ¿Verdad? Y a veces lo hace A veces nos apachurra Nos oprime Pero acuérdate Dios permite Todo lo que él permite Aún el diablo Lo que él está haciendo Pero tú y yo Como cristianos No podemos ser poseídos Por el demonio Versículo 29 Y nosotros somos testigos De todas las cosas Que Jesús hizo En la tierra de Judea Y en Jerusalén A quien mataron Colgándole en un madero ¿Qué dice Pablo? Pedro Nosotros estamos con él Somos testigos Cuando él fue crucificado Dice Andábamos con él Y es cierto Recuerdan Primera de Juan Dice Juan dice Hablando de Jesús Dice A quien hemos visto Y oído Lo vimos con nuestros Propios ojos Y lo tocamos Con nuestras propias manos Él es la palabra De vida Es lo que está diciendo Pedro Nosotros somos testigos De la cruz Ahí estábamos Y Pablo Pedro Dice Juan Nosotros vimos Lo tocamos Lo palpamos Con nuestras manos Y nos quedamos Mirándole lo que Él estaba haciendo O sea Somos testigos O sea Le está diciendo Ahí a la A la casa de Corleio Cuarenta A este A Jesús Levantó Dios Al tercer día E hizo que se Manifiestase No a todo El pueblo Sino a los testigos Que Dios Había ordenado De antemano A nosotros Que comimos Y bebimos Con él Después Que resucitó De los muertos Me encanta ese versículo ¿Sabes por qué? Porque después Cuando tengamos Nuestros cuerpos Glorificados Vamos a poder comer Sin engordar Todas las donas Que quieras Toda la pizza Y todas esas cosas Vas a poder comer Sin engordar Y se nos Al tercer día De nuevo De la resurrección Y se nosotros Estábamos ahí Con él Somos testigos De esa De la resurrección Y después Se le apareció Y se no se le apareció A todo el pueblo Sino a quienes A nosotros Los testigos A ciertos testigos De nuevo No a todos Pablo dice En Corintios Que primero Se le apareció A Pedro Y después A los doce Y después Más de 500 hermanos Después a Santiago Y Pablo dice Y después Se le apareció A mí Siendo el menor De los apóstoles El menor De los apóstoles Nota ahí 500 Pedro Los doce Santiago Y a Pablo Que es 500 Y tanto Pero por qué Piensan ustedes Que no se le apareció Jesús A todas las personas Después de su resurrección Que no hubieran Creído Después de que Él se le hubiera aparecido No hubieran creído En el milagro De que resucitó De entre los muertos No hubieran creído Porque hay personas Que dicen No es cierto Si tan solo Dios Me hiciera un milagro ¿Verdad? Entonces yo creeré en él ¿Ustedes piensan Que ellos hubieran creído Si Cristo Se les hubiera aparecido En su cuerpo Ya resucitado? No Porque recuerdan Cuando resucitó a Lázaro ¿Qué querían hacer con Lázaro? ¿Qué querían hacer? Lo querían matar Porque de nuevo Era evidencia De que Dios Jesús Era el Cristo El Mesías Que tenía el poder Resucitar ¿Verdad? Y lo querían matar También recuerdan La historia Del rico Del rico y Lázaro Otro Lázaro ¿Recuerdan la historia? Que están Ahí Lázaro Está con Abraham Y está el rico En otro lado ¿Verdad? ¿Y qué le dice El hombre rico a Abraham? Dice Padre Abraham Dice Manda a Lázaro Primero a que me dé agua Y después No, no Ahí este No puedes No puedes pasar De un lado para otro Dice No, entonces Manda a Lázaro Mándalo ¿A qué? Dice A que les hable A mis hermanos A que les diga Que este lugar existe Para que no Ellos no vengan A este lugar ¿Y qué le dijo Abraham? Dijo No, dijo Ellos tienen a quién? A Moisés Y a los profetas ¿Tienen a Moisés Y a los profetas? Que crean a ellos ¿Qué es lo que dice ahí? Que los milagros No necesariamente Llevan A fe ¿Verdad? Porque tenemos ¿Qué? La palabra de Dios La fe viene a través ¿De qué? De la fe ¿Viene de qué? Viene a través De 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 Dios Y aquí Aquí está Aquí tenemos La palabra De Dios Aquí es donde Tenemos Los Nos amos Para Para mantener Nuestra fe Para agregarle A nuestra fe A través De la palabra De Dios Dice Ellos tienen No necesitan Que tú vayas De los muertos En otras palabras Tú y yo No necesitamos Ningún milagro Para creer Simplemente Tenemos Las escrituras Ya cumplidas Y escritas Dice Y los mandó Versículo 42 Dice Y los mandó Que predicase Al pueblo Y testificásemos Que él Es El que Dios Ha puesto Por juez De De vivos Y muertos Los apóstoles Tenían poder De qué De sanar De expulsar Demonios Y también Tenían El poder De De resucitar A los muertos Ellos Pero nota Que lo que dice Aquí Pedro Dice Y nos mandó A qué A que sanemos No Primeramente Que es A que Predicásemos Al pueblo ¿Verdad? A eso nos mandó A predicar El evangelio Las buenas nuevas Y nuevo Ahí está El evangelio Pedro Les ha Les ha Proclamado El evangelio Ahí A estos hombres ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó? Con el Arrepentimiento Y después ¿Cómo termina El evangelio? ¿Con qué? Con el juicio De Dios Con el juicio De Dios Y ahí les habla El Arrepentimiento Y después El evangelio Cristo vino Y resucitó Murió Y resucitó En la cruz Resucitó Y después El juicio De Dios Ese es el evangelio Completo Lo que vemos Aquí El juicio De Dios Es parte Del evangelio De las buenas Nuevas Que deberíamos Proclamar Cuando compartemos La palabra De Dios El evangelio Jesús Pablo dice Después en Hecho Dice Que Dios ¿Sabías tú Que todas Las personas Que jamás Hayan vivido Van a ser Juzgadas Por el Señor? ¿Sabías tú? Van a ser Los creyentes Vamos a estar Delante De 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 No para El juicio Del infierno O el cielo Sino para ¿Qué? Vamos a ser Juzgados ¿Para qué? Para nuestras Buenas obras ¿Me entiendes? Para recibir Coronas Todo lo que tú Hayas hecho Todos tus Pensamientos Todas sus Acciones Todas esas Cosas que Has hecho tú Van a estar Delante de Dios Delante de él Si lo hiciste Con buenos Motivos Buenas Intenciones Van a permanecer Vas a recibir Una corona Pero lo hiciste Con Con malos Motivos Con malas Intenciones Para recibir Gloria No sé Para ti mismo Esas cosas Van a ser Quemadas Pero tú Vas a ser Salvo ¿Me entiendes? Vas a ir al cielo Eso es para el creyente Para el incrédulo ¿Cuál es el juicio Para el incrédulo? Está en Apocalipsis ¿Verdad? En Apocalipsis Donde ahí Van a ser Juzgados ¿Por qué? Porque no Recibieron No creyeron En el En el Sacrificio Que Jesús Vino a ser Por ellos Porque confiaron De nuevo En sus Obras Y nunca Confiaron En la obra Que Dios Jesús Ya había hecho A través de la cruz Y ese va a ser El juicio Va a ser algo Tremendo Va a ser algo Vamos a predicar Dice 43 Dice 43 De este Dan testimonio Todos los profetas De nuevo De Jesús Que todos los que creyeron Recibirán perdón De pecados Por su nombre Por su nombre Creer ¿Verdad? Creer ¿Quién va a ser salvo? El que llame El que clame El nombre del Señor Nota Dicen Todos los que creyeron En él Recibirán perdón De pecados De nuevo No todos Sino los que Los que creyeron En él Van a ser Perdonados Finalmente La manifestación 44 Dice Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó sobre todos Los que oían El discurso ¿Cuál es el Espíritu Santo? De nuevo ¿Qué estaba pasando? El mismo Espíritu Que había caído En el día de Pentecostés Hechos 2 Ahora viene Y cae ¿Sobre quién? Sobre los gentiles De nuevo Algo increíble Que jamás pensaban Que iba a pasar Pero nota lo que dice Dice Mientras aún hablaba Pedro Estas palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre todos Los que ¿Qué? Los que oían El discurso ¿Verdad? Entonces de nuevo La fe viene Al oír La palabra de Dios Es cuando vino El Espíritu Santo Ahí Y dice Y Dijo Spurgeon A través de esto Dice que Oh Dice que El Espíritu de Dios Nos interrumpiera De la misma manera Que hizo a Pedro Que el Espíritu Santo Nos interrumpiera Normalmente No permitimos Preguntas Durante el servicio Normalmente Ya hay una que otra Pero Normalmente Queremos que Que Dios Tenga la atención Su palabra ¿Verdad? Que él reciba Todo Pero ¿Tú piensas Que si el Espíritu Santo No viniera aquí Y derramara De una manera Tremenda Bien clara ¿Tú piensas Que no lo íbamos a dejar Que él Se manifestara De esa manera? Claro que Es su iglesia Y qué bueno Que viniera Y se derramara Que todos Empezáramos a hablar En lenguas Así de esta manera Porque es de nuevo Prueba del Espíritu Santo Pero aquí Esa era la prueba Que había venido De nuevo El Espíritu Sobre quien Los gentiles Cuales ellos Jamás pensaban Que iba a ser posible Y los de fieles 45 Y los fieles De la circuncisión Siendo los judíos Que habían venido Con Pedro Se quedaron Atónitos Del que también Sobre los gentiles Se derramase El don del Espíritu Santo Recuerden Seis hermanos Judíos Son testigos De esto Lo que Dios Está haciendo Dice Porque los que oían Que hablaban en lenguas Y que magnificaban a Dios Entonces Respondió Pedro ¿Puede acaso Alguno impedir El agua Para que no sean Bautizados Estos que han recibido El Espíritu Santo También como nosotros Y mandó Bautizarles En el nombre Del Señor Jesús Entonces Le rogaron Que se quedase Con él Por algunos días Ahí está Dicieron Los judíos Vieron Estaban Atónitos Que el mismo Espíritu Santo Pudiera salvar Caer sobre estos gentiles Estaban maravillados Maravillados Yo pienso De la misma manera De la misma manera Quizá tú vengas A la iglesia Algunos días Y piensas ¿Esa persona Es cristiana? No puede ser Yo la conozco Como es O en otras partes Pero sabes que Quizá algunos Piensen a ti Lo mismo Así ¿Tú eres cristiano? No creo ¿Me entiendes? Yo sé cómo eres tú Pero he oído decir No sé si será cierto Pero cuando estemos En el cielo Va a haber tres sorpresas Tres sorpresas Cuando estemos En el cielo La primera va a ser De que vas a estar Maravillado De las personas Que tú pensabas Que iban a estar ahí Y que no están La segunda sorpresa Es que vas a estar Maravillados De las personas Que están ahí Y que tú no pensabas Que iban a estar ahí Esta persona Va a estar ahí Pero sabes cuál Va a ser la más Grande sorpresa De que tú Vas a estar ahí Yo la hice Como decían Que paseamos De puro panzazo Pero entramos Entramos al cielo No porque somos buenos Sino porque creemos Hemos puesto Nuestra Fe en Cristo Y se los oían Hablar en lenguas En lenguas De nuevo Lenguas era La manifestación Del Espíritu Santo Hablaban Pero de nuevo Esa no es la prueba De la salvación Simplemente es Que Dios estaba derramando Probando Que estaba cayendo El Espíritu Santo Porque cuál es La prueba principal De que tenemos El Espíritu Cuál es la prueba principal El amor El amor El fruto del amor Esa es la prueba principal Que nadie te engañe Que te diga Que si no hablas En lenguas Tú no eres cristiano Eso no es cierto Lee Corintios 12 Primera Corintios 12 Y 14 12, 13 y 14 Ahí en contexto Y ahí está claramente No todos hablan en lenguas No todos Es un Dios Que Dios da Pero el más grande Don que Dios da ¿Cuál es? El Espíritu Santo Viene que produce El amor Entiende Esa es la prueba Más grande Que somos cristianos Ahora Quiero terminar con esto Ya les dije Hace tiempo Recuerdan que hice Como una Encuesta Es una encuesta Les pregunté Como a 15 personas Cristianas Que yo pienso Que eran cristianas Les pregunté Les hablé del evangelio Les pregunté ¿Cuál es el evangelio? ¿Saben del evangelio? Y la mayoría No sabían un poco De qué era el evangelio Un poco Muy poco No todo Pero nadie Sabía completamente Cuál era el evangelio Y tampoco Y tampoco me podían decir Las nuevas Buenas nuevas Se dan Buenas nuevas Y después Habla de otras Sanar Quebrantar Proclamar Libertad Y dar vista A los ciegos Y otras cosas Pero principalmente ¿A qué vino? ¿A qué mandó? Jesús a Dios Dios a Jesús ¿A qué? A proclamar El evangelio Las buenas nuevas Es lo que principalmente Entonces Si eso es lo principal Que otras personas Conozcan el evangelio ¿Qué no sería algo Que tú y yo Conociéramos Cuál es el evangelio? ¿Verdad? Si les vas a hablar De Jesús Del plan de salvación Es necesario Que tú Sepas Cuál es el evangelio Porque el evangelio De nuevo Son las buenas nuevas El plan que Dios Tiene para toda persona Dios no nomás Quiere sanarnos Físicamente Él quiere que sanarnos Espiritualmente Porque Dios Te puede dar Cualquier Él te puede dar Todas las cosas Que tú le puedas pedir Él te puede dar eso Pero si ganas todo Dice la Biblia ¿Qué aprovecha el hombre Si gana todo el mundo Y al final Pierdes tu alma? ¿Qué aprovechas? Nada Entonces Lo más importante Que es Es el evangelio Proclamar el evangelio Que crean en el evangelio Pablo dice Les declaro hermanos El evangelio Que les he predicado Que Cristo Murió por nuestros pecados Y que fue sepultado Y que resucitó Al tercer día Conforme a las escrituras Y eso es exactamente Lo que Pedro predicó ¿No es cierto? Eso es Pero empezó El evangelio ¿Con qué? Con el arrepentimiento Y después lo proclamó Cristo murió Y resucitó Al tercer día Y después al final ¿Qué dijo? Habló del juicio de Dios Ahí está El plan más perfecto De Digo completo ¿De qué es el evangelio? Ese es el evangelio Las buenas nuevas Todos somos pecadores Merecemos el juicio De la ira de Dios Pero Jesús Dios en su misericordia Mandó a su hijo Que muriera Por nuestros pecados ¿Verdad? Y que los recitó Al tercer día Diciendo que Él pagó Él pagó Por nuestros pecados Para que tú y yo Cualquier persona Que cree en Él Ponga su fe en Él Puedamos tener vida eterna Ese es el evangelio Ese es el mensaje Que tú y yo Que las personas Necesitan oír Porque muchas personas Piensan Que todos Vamos Como quien dice En un camino Estamos en este camino En la vida Estamos en esta vida Y todos vamos Con un rumbo Con un rumbo Hacia algo ¿Verdad? Y todos Quizás busquemos de Dios O no busquemos de Dios No importa Porque al final Dios te ama Y Dios tiene ese plan Perfecto para ti Y todos al final Vamos a que Estar en el cielo Juntos con Dios Ahí está Así es como piensan Que van a llegar todos No importa que crees No importa que religión No importa que es lo que hayas hecho No importa Dios te ama Y todos al final Vamos a estar allá En el cielo Eso parece más Como un mito ¿Verdad? Algo como de Cinderella ¿No? Como una historia Bonita Oh, al final Todos vamos a estar En el cielo Y vamos a estar allá En el cielo Tomando una arpa Y las nubes Y comiendo donitas Eso es Eso no es ¿Verdad? El evangelio Ahí está Como Pedro Lo ha Proclamado aquí Dios quiere Arrepentimiento Él quiere arrepentimiento Él ha proveído El camino El único camino A través de Jesús ¿Verdad? A través Y la persona Que lo rechace O una de dos O Dios Jesús va a ser Tu salvador O Él va a ser Tu juez Tu juez Para condenación No para salvación De nuevo Proverbios Dice que hay camino Que al hombre Le parece correcto Pero su fin Es camino De muerte ¿Y a poco No es cierto eso? No es cierto Personas Les vas Y les quieres Hablar de Dios Les quieres Hablar de Dios Dice no No quiero ir Yo estoy bien Estoy bien con Dios Sé a donde voy Si tú te vas a ir También yo me voy a ir ¿No es cierto? Porque te juzgan Por apariencias Y eso Pero nada que ver Con eso Es de que hemos puesto Nuestra fe Y confianza En Dios ¿Verdad? No en nosotros ¿Has oído El evangelio? ¿Lo has creído? ¿Lo has aceptado? ¿Te has arrepentido? ¿Y has confesado A Cristo como tu Señor Y Salvador? Ayer fuimos a San Luis Y estábamos ahí Esperando Y estaba una señora De las hermanas Con las que vamos Ahí Noventa y cuatro años Tiene esa señora Noventa y cuatro Y estaba mala Estaba malita un tiempo Y ayer estaba bien Estaba bien cuerda Estaba bien cuerda Y sentada hablando Y tiene una sonrisa Que ilumina todo el cuerpo Ahí todo el cuarto Estaba hablando Y estaba hablando Ella Dice Ustedes Hablando a otra hermana Que estaba ahí Dice ¿Y ustedes no van A las casas Allí Acasas hablarles A personas de Jesús Darles el evangelio? Y dice la hermana A veces Cuando nos invitan Vamos y eso Y dice la señora Dice Si una vez fuimos Nosotros Hablar Allí A compartir La palabra de Dios Y dice Miró un perico Un cotorro Que estaba Ahí En la jaula Y de repente Que oigo el cotorro Hablar Y dice ¡Córrelos! 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 El cotorro Nos quería correr Y dice Imagínense Estábamos compartiendo La palabra de Dios Y dice Finalmente Los dueños Nos corrieron Le hicieron caso Al perico Que curioso Que curioso Bueno Y así era yo también Pero Tú y yo Tenemos El mensaje Más Importante El mensaje Más importante El perdón De pecados La vida eterna A través de Cristo Es el mensaje Lo pronunciamos Con amor No de apuntar El dedo Pero aún así Personas no lo quieren Oír No quieren oír El mensaje ¿Por qué? Porque ellos piensan Que están bien Pero luego No están bien Muchos no están bien Pero Tenemos que seguir Tenemos que Continuar Porque para eso estamos Para eso estamos La misión principal De nosotros De la iglesia Es que Es predicar El evangelio ¿Verdad? El evangelio ¿Quién se sabe Segunda de Corintios 5.21? ¿Quién se la sabe? ¿No se la saben? ¿No? ¿No se la saben? Aprendan ese versículo Porque ese versículo Es como quien dice Habla del evangelio Hay muchos Pero es uno de mis favoritos Donde habla del evangelio ¿Verdad? Dice Al que no Pablo Pablo hablando de Jesús Dice Al que no conoció pecado ¿Qué dice? A él lo hizo pecado Para que nosotros Fuéramos ¿Qué? La justicia De Dios En él Y lo que dice Ese versículo Es de que Él no conoció Él era perfecto Cristo es perfecto Pero él Nos dio ¿Qué? De su justicia Y nosotros le dimos ¿Qué? Nuestro pecado Y ahora Dios Te declara a ti Y a mí ¿Cómo? Como justos En Cristo ¿Por qué? Porque estamos ¿Qué? Cubiertos Con su justicia ¿Y sabes cómo es La manera que te ve Dios Ahorita a ti? ¿Sabes cómo? Si estás en Cristo ¿Cómo te ve? Te ve perfecto Perfecto No porque eres perfecto Sino porque estás Cubierto ¿Con qué? Con la justicia De Cristo Con su justicia Y Dios te dice Ahí estás Esa es la manera De que no dependamos Dependamos Dependemos De nuestro bueno Sino que estamos Confiando En lo que Cristo Ya hizo en la cruz Pagó por nuestros pecados Señor Te damos gracias Por tu palabra Y de nuevo Por el sacrificio Ese gran sacrificio Señor en la cruz Que aun cuando éramos Tus enemigos Tú muriste por nosotros Señor No porque éramos buenos Sino estábamos necesitados Creímos Confiamos Y nos arrepentimos Y de nuevo ahora Tu espíritu está en nosotros Y gracias Señor De nuevo por esa gracia Esa misericordia Ese amor Ayúdanos a hacer lo mismo Señor Invitar nuestras familias A hablarles a ellos Amigos Del plan de salvación Y aunque muchos Lo rechacen Muchos se burlen Quizá Aun así Señor Tenemos que continuar Haciéndolo Porque es el plan El plan que tú tienes Señor De que nos uses a nosotros Como testigos De ese plan De ese gran evangelio De que tú Cristo Muriste por nosotros Y te damos gracias Por eso En el nombre De Cristo Jesús Amén Amén Gracias 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 Gracias. Nos ponemos aquí, ya me enganaron. Gracias. 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 Tu presencia hoy ya está, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.